Buena tarde. Hola Omar, Huáscar te habla. Ah, Huáscar López, dime hermano. Sí, oye, te estoy llamando porque yo me he encontrado extraño en relación a la elección de Margarita Cedeño de Fernández como candidata a la vicepresidencia de la República. La oposición en este país se ha quedado de brazo cruzado y el artículo 125 de la Constitución prohíbe la reelección consecutiva de la vicepresidencia de la República. Es decir, ella no puede ser candidata a la vicepresidencia porque la Constitución lo prohíbe. Bueno, déjame decirte, yo he visto dos pareceres, y escúzame Huáscar, dos pareceres. Pero déjame terminar, déjame terminar. Bueno, termina para yo decir algo respecto a eso. Entonces, mira, es que la Constitución es clara que los mismos requisitos, dice el artículo 125, que hay para la elección del presidente de la República, son los mismos requisitos que hay para la vicepresidencia y prohíbe la reelección consecutiva. Entonces, es que ya nosotros nos hemos acostumbrado a que se viole la Constitución impunemente. Los medios de comunicación en este país han hecho silencio sobre eso. Es más, aquí hay medios que están alabando de esa elección tan genial y tan importante, esa dama tan distinguida y carismática y popular. Porque hay que preguntarle a este país, ¿qué ha hecho esa señora por la República Dominicana? ¿Qué ha hecho? Gracias, Huáscar. Mira, déjame decirte, yo, como no soy abogado, y a mí de los que no domino no me gusta hablar, yo no sé quién tiene la razón, porque yo he visto dos posiciones. Una que dice que sí, que el artículo impide la reelección del presidente, no de la vicepresidenta. Y otros dicen que sí, que ella puede ser candidata, porque no lo impide. Otros dicen que no. Hay dos posiciones. Ahora bien, Huáscar, yo creo que eso no impide la derrota del PLD, que Margarita sea candidata, porque Margarita no le va a aportar más de lo que le va a aportar. Y hoy escribe Tony Raful un buen artículo, donde Tony dice, el cisne negro va a sacar al PLD del poder. Y habla, lo que yo siempre dije, que la división del PLD, como la división de todo partido, ha decretado la derrota de los partidos que se dividen. Y entonces Tony Raful habla, y yo en un momento dije, porque hubo gente que por su estreché, por su pensamiento un poco, se quejaban de que, no, que apoyan a Lionel, que la salida de Lionel Fernández del PLD es lo que le ha garantizado la derrota al PLD, porque Lionel le va a llevar un pedazo, que con ese pedazo que Lionel le va a llevar, ellos no van a poder ganar las elecciones. Entonces, yo no creo que Margarita le va a sumar nada. Incluso, ya lo que hay es una reacción en contra, y se ve un PLD desesperado, y le voy a decir por qué. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí, un placer. Pero yo no sé cuál es el problema, porque, ¿qué hace que ella la cojan como bici? ¿Por qué es bici? ¿Qué ha hecho? ¿No lo quiere? ¿Por qué ella la bici ahora mismo? ¿Y nadie la quiere? Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Ya tú hablaste, ella es bici y no se deja sentir. Y ella está, y déjame decirte, me dijo una persona anoche, que en las redes han acabado a Margarita, porque además se ve un acto, como yo lo dije desde un principio, desde lealtad, al que la hizo gente, y él es esposa de un hombre, ella ha traicionado al esposo, por las ambiciones de medida, Margarita es una mujer ambiciosa, Margarita acaba de enterrar su carrera, porque ¿quién hizo esta mujer? Esta mujer no la conocía nadie, la hizo Leonel Fernández, cuando se casa con ella, Margarita, el cargo más importante que había tenido en su vida, era subconsultora jurídica, Leonel que la ha hecho gente, y traiciona a Leonel, entonces es una mujer que nadie va a confiar en ella, porque si tú traicionas que te han hecho gente, aquí en este esposo, imagínate tú que no le harás otro, buena tarde, buena, Si un placer, Oye, oye, mira, Margarita se puede repotular, según el artículo 125, ¿sabes por qué? Porque en el 2015, el artículo 125, se hizo una enmienda ahí, de que sí que ya se puede repotular, pero ¿qué pasa? Que partiendo de la retroactividad de la ley, que es irretroactiva, no va para el pasado, sino para el futuro, Margarita puede elegirse por el sentido, de que a partir del 2015 para acá, ella lo que ha disfrutado de un solo mandato. No, porque ahí tú no tienes razón, porque si fuera cierto, si fuera según eso, con perdón. Con perdón, con perdón, pero oye bien, hay que estar claro, que el PLD, con o sin Margarita, se va ahorita. Eso es verdad, eso es verdad, pero oye, déjame decirte, si se aplicara la tesis que tú dices, para justificar, que Margarita por eso, puede aspirar, esto es Danilo, pudiera aspirar también, porque, lo mismo para Danilo, que para Margarita, en el aspecto que tú dices, que ya nada más, porque la constitución se modificó en el 2015, entonces ella le va a tener un periodo, un periodo, pero entonces Danilo puede alegar eso. No, Margarita, es lo que tú dices, ya tú dices en el clavo. Gracias.